Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos acá transmitiendo desde las instalaciones de Bicimanía en esta emisión de Duro el Pedal, donde vamos a cerrar un capítulo que fue todo lo que sucedió en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hoy nos acompaña, por supuesto, Jorge López, quien fue el encargado de mantener la página actualizada, de enviarnos todas las fotografías y las actualizaciones de todos estos días. Fueron aproximadamente 18, 19 días que estuviste, Jorge, en Perú, viviendo un evento realmente de grandes magnitudes. Como Duro el Pedal, nunca habíamos estado en un evento tan grande, con tantos periodistas, con tantos deportes, tantos atletas. Fue realmente una gran experiencia para vos, Jorge. ¿Cómo estás? Así es, Frank. Muy bien. Buenas noches. 17 días en los Juegos Panamericanos, unos Juegos bastante grandes. Realmente nosotros no habíamos estado en un evento tan grande y sí, o sea, la organización, atletas, el nivel de atletas, hay que mencionarlo, los mejores del continente realmente. Así que una experiencia muy bonita y muy gratificante haber estado en estos Juegos. Como lo mencionábamos, es la puerta a Juegos Olímpicos, o sea, para que se den un quemón, como decimos aquí, de la gran nivel que se había manejado. Sí, o sea, de aquí todos los atletas van a Copas del Mundo y después pues a los Juegos Olímpicos. Pero también nos acompaña Alejandro Padilla, entrenador del equipo ópticas de Lux Elite, femenino también, y pues de la Selección Nacional de Pista, con Nicole Rodríguez y Brandon Pineda, que hoy vamos a estar comentando no solo pistas, sino también las demás modalidades, hay un poco con la experiencia que tiene él como ciclista y ahora pues como entrenador, para que nos cuente cómo estamos a nivel mundial, se podría decir. ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo y muy contento y agradecido por la invitación. ¿Platicamos un poquito? Pues eso vamos a tratar. Aquí vamos a emitir una opinión. Recordemos que la semana pasada pues hubieron muchos comentarios positivos y negativos. Nosotros tratamos de agradecer mucho y de reconocer el esfuerzo que todos los atletas hicieron. Prueba de ello y quiero mencionarlo antes de continuar con este programa, porque tenemos mucho que analizar, pero vale la pena mencionar. Cuando me enteré de la noticia que Eric Barrondo se desplomó en su prueba, me di cuenta del esfuerzo que hace un atleta Alejandro al ir a competir en este tipo de eventos que son de nivel mundial, cómo se preparan y que realmente lo dan todo, independientemente de en qué lugar quedaron, es de agradecer y de elogiar el esfuerzo que hace un atleta. Uno no sabe, uno está detrás de la pantalla, uno está en su casa viendo y dice uno, bueno, quedé en último lugar, pero no sabemos realmente el gran esfuerzo que hacen los atletas y por eso es de que hoy también nos toca analizar, porque necesitamos definitivamente ver los puntos en los que se está fallando o los puntos en los que hay que mejorar. Es por eso este programa. Los invitamos a que ustedes también puedan opinar, a que puedan poner sus comentarios. Los vamos a leer al aire con mucho gusto y vamos a tratar de aquí, estas tres personas que estamos en esta pantalla, en esta transmisión a través de Duro el Pedal, pues poder poner ahí nuestro granito de arena, nuestra opinión, análisis. Alejandro nos va a corregir si nos equivocamos con la experiencia que él tiene, pero esa es la idea, así que por favor no queremos que nadie se moleste, sino que este es un medio de comunicación y es lo que vamos a tratar de hacer, es de analizar todos los resultados que nos trajimos de Lima. No sin antes agradecer a nuestros patrocinadores que fueron Bici Manía Guatemala, Malena Bike y Bófalo Sediador de Pinchazos, a quienes acá ya les tenemos su reconocimiento. Ustedes pueden ver aquí este... Tumi, así es como se llama el cuchillo ceremonial este. Es un Tumi, esto lo usaban la antigua civilización peruana, era que utilizaban este cuchillo pues para diversas cosas y así es como se llama el Tumi, tiene su historia, los hemos traído acá para poder agradecer simbólicamente a nuestros patrocinadores que hicieron posible esta cobertura, así que aquí lo tienen, es uno para Bófalo, uno para Bici Manía y uno para Malena Bike. Pero también les tenemos una sorpresa y es que para toda la gente que nos está viendo y que se va a conectar, acá hay un obsequio por parte de Jorge, porque esto es la organización de Juegos Panamericanos, se los vio a los periodistas y Jorge ha decidido regalarlo en este programa, este último programa que cierra el capítulo de los Juegos Panamericanos, para toda la gente que pueda interactuar con nosotros el día de hoy y que nos esté viendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer principalmente? Es compartir esta transmisión en vivo y en los comentarios etiquetar a tres amigos. Con esto ustedes ya entran al sorteo y van a tener más posibilidades las personas que interactúen más con nosotros, que compartan más veces, que dejen más comentarios, que dejen sus opiniones y que le den like a esta publicación. Esta mochila está muy bonita, es conmemorativa, trae el logotipo de Lima 2019 y ustedes pues podrán llevarlo a donde ustedes quieran, trae para poder poner la computadora, el iPad, trae bastantes compartimientos para poner el pachón, está muy bonita y seguramente pues la gente les va a preguntar y les va a decir dónde la consiguieron, pues ustedes le pueden decir que es una mochila de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, así que la vamos a tener por acá, ustedes pueden participar a lo largo de este programa, vamos a analizar las modalidades de estos juegos, así que vamos a ir con la introducción de nuestro programa y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal amigos? Continuamos con Duro el Pedal y después de ver la introducción y darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, también a Jorge que apenas vino hace un par de días de Lima que nos dijo que ya no quería saber nada, que extrañaba mucho los frijoles y los huevitos de desayuno de aquí de Guatemala, así que ya lo tenemos acá y vamos a continuar con este análisis, vamos a entrar ya en materia sin antes, no sin antes agradecer a Carlos Guerra, a Manolo Castro, a Vela Vela también, Manolo Castro que ahí nos está poniendo saludos, también Rafael Eduardo que se acaba de conectar y ya están etiquetando porque quieren participar para poder ganarse esta mochila, si ustedes se acaban de conectar, tienen que compartir esta transmisión, etiquetar a tres amigos en los comentarios e interactuar con nosotros para poder ganarse esta mochila conmemorativa de los Juegos Panamericanos Lima 2019 que les vamos a estar recordando a lo largo del programa, pero bueno, vamos a ir y vamos a analizar lo que sucedió Jorge y Alejandro, vamos a analizar lo que sucedió en el BMX, porque tuvimos la participación por primera vez para el BMX guatemalteco en unos Juegos Panamericanos, por primera vez en la historia del BMX guatemalteco, Sergio Marroquín. Y es campeón nacional de BMX, también participó en la rama femenina Andrea González, ella tiene 18 años y también es campeona nacional en la categoría élite 2019, ellos quedaron Sergio Marroquín quedó en el puesto número 20 y Andrea González quedó en el puesto número 13. Vamos a hablar un poco sobre esto, previo a, bueno, detrás de cámaras hablábamos con Alejandro y nos mencionabas de algo que habíamos platicado nosotros también, de que el BMX ha pasado muchos, muchos años, hay una generación de corredores como Darío Villagrán, como el Loco Martínez, el mismo Sergio Marroquín está en esa camada de que iniciaron hace muchos años, pero no había apoyo en el BMX, hoy en día tenemos más o menos dos años que el apoyo ha venido aumentando gradualmente, pero el proceso es muy largo. No podíamos pedirles a Alejandro traer una medalla tan pronto. No, yo creo que con haber llegado ahorita, pues todo es un proceso que estuvo bueno que dijera lo de Barronda al principio con el desmayo, porque hay veces que llega gente con ganas de, depende del proceso que cada quien se encuentra, no solo es en Guatemala, sino depende del país y depende del proceso en que cada quien se encuentre, pues un resultado no necesariamente solo ganar sea bueno, o sea, si vos llegas y a veces el top 10 puede que sea buenísimo, pongámosle hoy en día, fuéramos una copa, fuéramos un campeonato del mundo y algún guatemalteco queda décimo. Es un muy excelente resultado. Un éxito. Un éxito total. Entonces ahorita BMX, haber participado en Juegos Panamericanos, quiere decir que el proceso es lo que se está haciendo. Sí, primera vez. Nunca se había podido ir a Juegos Panamericanos. Que quisiéramos que vayan a ganar, o sea, no es ser conformistas y aceptar un veinteavo lugar como bueno, pero por lo que hoy tenemos, el proceso va mejorando, estamos mejor. ¿Qué podías esperar? Hoy por hoy, la gente con la que compitió Sergio Marroquín eran campeones, están en Copa del Mundo, mañana bajó un campeón a... Dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, ¿no? De hecho, me puse a investigar un poco y en el tercer lugar de la rama masculina en la categoría élite, el tercer lugar que fue Federico Villegas, él ganó la medalla de bronce. Él es de Argentina, tiene veinticinco años, es un rider internacional que ha competido en campeonatos del mundo UCI, el tercer lugar. El segundo lugar fue Ezequiel de Sousa, ganó la medalla de plata de veintitrés años, él es de Brasil, representa su país en competiciones internacionales, fue el primer brasileño en ganar una medalla de bronce en la Copa del Mundo UCI 2018. Y el primer lugar que fue la medalla de oro fue para Alfredo Campo, el ecuatoriano, tiene veintiséis años de edad y es un ciclista profesional de BMX que representa su país en competiciones internacionales, campeón del mundo en la categoría UCI Junior y es actualmente el número 5 del mundo en la clase élite. El nivel es alto. Definitivamente estaban peleando o corriendo en contra de corredores de tanto nivel. Entonces aquí viene una cosa que yo quiero sacar a discusión a Alejandro y Jorge, es de que muchos de nuestros atletas, no solo en el BMX, se están corriendo a nivel local, están corriendo solo en Guatemala, con algunas excepciones, pero si nos vamos al BMX en específico, que es de la modalidad que estamos comenzando por analizar, Sergio Marroquín, Andrea González, están corriendo en el campeonato local, en equipos guatemaltecos, muy pocas veces han salido, mientras que estos corredores vienen de darle la vuelta al mundo, vienen de tener ya experiencia en Copas Mundiales, de ser medallistas en Juegos Panamericanos, es definitivamente un proceso que ellos ya traen desde hace muchos años con apoyo. Apoyo económico. Apoyo económico y eso también no hay que esperar que solo venga de la FEDE, ¿verdad? Sí. O del Comité Olímpico, que es lo que muchas veces todos creen que el apoyo de esos países solo viene de ahí, es erróneo, las instituciones privadas tienen mucho que ver para que el desarrollo de un país, hablando del deporte, también sobresalga. Colombia llegó a ser potencia también por muchos de los patrocinadores, por lo menos en la ruta, tienen muchos equipos, o sea, la cantidad de ciclismo en Colombia, en Colombia no tiene la federación, no paga los eventos, o sea, no pone un evento y los eventos allá no son gratis como aquí nosotros, allá pagas para competir como atleta. Tienen tanto ciclista que quiere participar, todos se pagan sus cosas para competir. Aquí la FEDE todavía es como manteniendo las carreras para que uno... Sí, competencias sin inscripción. Para que no compita. Entonces, solo con ese primer paso es imposible que alcance el presupuesto para que uno participe. Por ejemplo, si mandara Sergio, Andrea, este año han competido bastante. Sí, han salido bastante. Este año han salido bastante, han recibido el apoyo. Bueno, desde el año pasado. Andrea es juvenil, para los que no van a ser. Andrea es juvenil, corriendo contra Mariana Pajón, por ejemplo, que es campeón a... Vamos a pasar entonces, bueno, antes de pasar a Andrea, quiero preguntarte algo. Sergio Marroquín tiene 28 años de edad. Vemos una tendencia en los tres primeros lugares que son más jóvenes. Sí, es un deporte de... puede decirse que son un poquito más jóvenes la mayoría, pero, por ejemplo, ahorita Sergio, así como está ahí, si el apoyo sigue, está un darío también. Ellos son los que van a ir ayudando para la camada de los que vienen atrás, que hoy por hoy fue un éxito haber llegado ya a Juegos, luego viene el próximo... próximos Juegos, en los próximos cuatro años. La idea sería poder estar ya empezando a pelear, estar entre los top 10 y entrar hasta que llegas al proceso de ya ser de los que estás ahí siendo potencia, de los que están peleando las medallas y van a Copas del Mundo, pero poco a poco van llegando y los juveniles que estén en Guatemala estoy seguro que, al igual que en Downhill, en Downhill hay unos juveniles en Guatemala peleándole a los élites ahí, cerquita de los élites. Y si esa gente recibe un poquito de apoyo y logra participar en los eventos, es cuestión de tiempo para que pasen a todos los élites. Yo creo que sí, mencionaba lo de Downhill, estamos hablando del BMX, de esta camada de personalidades como Sergio Marroquín, como Darío Villarán, que lo loco... Son los que terminan ayudando a los patógenos. Exactamente, estamos hablando entonces de que en la rama masculina deberíamos de ir pensando un poco más en jalar a los juveniles, a los juniors, para que en los próximos cuatro, próximos ocho años, en los próximos ciclos olímpicos, podamos tener esa juventud diferente. Yo sí creo que por ahí va más la cosa, o sea, yo creo que es enfocar... Yo también considero lo mismo. Para mí, por lo menos en BMX, lo que estamos viendo ahorita, sí es enfocarnos más en los jóvenes. En los jóvenes, en el futuro. Ahora, hablando de los jóvenes, vamos a hablar entonces específicamente de Andrea González, puesto número 13. Ella acaba de cumplir sus 18 años, acaba de pasar a la categoría élite, ella es campeona nacional 2019, pero vamos a hablar en referencia a las tres primeros lugares que quedaron, que en la medalla de bronce, una corredora muy conocida, con mucha experiencia, es Stephanie Hernández de Venezuela, ella tiene 28 años. Solo ahí, dénse cuenta, Andrea González tenía 18 años, tiene 18 años, creo yo que la experiencia definitivamente ahí le jugó en contra. Fue un papel muy importante. Fue un papel muy importante. Stephanie de Venezuela, 28 años. En 2015 se consagró campeona mundial en la carrera de BMX, y en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, obtuvo la medalla de bronce en el 2016. El segundo lugar fue para Paola Reis de Brasil, ella tiene 20 años, es la más joven de este podio, quedó en sexto lugar en el campeonato del mundo en 2016, categoría junior femenino, y en 2017 primer lugar en el campeonato panamericano, y séptimo lugar en el campeonato del mundo de BMX junior. En el primer lugar, pues Mariana Papón, yo creo que con el nombre se presenta sola, ella es dos veces campeona olímpica, dos veces medalla de oro en Juegos Olímpicos. Ella tiene 27 años versus Andrea González con apenas haber cumplido 18 años de edad, con muy pocas participaciones respecto a estas tres corredoras que acabamos de mencionar, pero aquí hay algo muy importante. Andrea González tiene solo 18 años, todavía tiene muchos años para prepararse, mejorar su técnica, tiene que mejorar los saltos, definitivamente tuvo una caída previa a su competencia que definitivamente le afectó. ¿Cómo pudiste vivir eso, Jorge? Sí, yo creo que Andrea sí se puede, todavía tiene bastante futuro para que aprenda de estas grandes corredoras y por supuesto que aprendió bastante de esta participación en Juegos Panamericanos. Exactamente, la caída, bueno, le pasó al colombiano también, que iba punteando en los cronómetros el día anterior y ese mismo salto lo mandó fuera de la competencia, o sea, y es un corredor muy experimentado, o sea, tiene que ver... Una pista que también recibió muchas críticas, ya lo hablamos, así que no vamos a detenernos mucho, pero la pista también tenía sus... Sus complicaciones ahí, casi nadie hablaba bien de la pista, estaba muy complicada, pero el tema de Andrea sí se vio mucho la diferencia en que le falta la experiencia que se necesita, precisamente para estar en este tipo de competencias, por su corta edad, pero ella es por su corta edad, exactamente. Tiene varios años, Alejandro, como para poder mejorar su técnica, poder también ganar más pericia y sobre todo, ¿qué es lo que tienen los corredores élites? Es que es a través de la experiencia, han ganado esa malicia, esa maña... El colmío. El colmío, que a muchos guatemaltecos le falta, yo me he dado cuenta en los eventos. Yo de BMX, pues no sé mucho, como deporte, por así decirlo, lo que sí sé, que BMX, así como Frista o del mismo downhill, regresando a veces... En los deportes extremos. Empezaron más como a ver quién se echaba el salto, y o sea, antes ganaba como que se echara los saltos, ya tenía casi que seguro que ganaba, y cada rato se caían, y realmente el entreno fuera de las pistas no muy existía. Hoy en día eso sí ha cambiado muchísimo, y pesas y la potencia, para los que no saben, BMX es donde conseguís la mayoría de los que generan potencia, por ejemplo. Son los que más potencia generan entre todos los deportes. Si pones a los de pistas, printers y así, BMX vas a conseguir más watts en alguien de BMX que en alguien de pista, siendo pisteros los más explosivos, por así decirlo, dentro de la rama del ciclismo, si vos querés algo, por eso es que Mariana la vez pasada corrió los 500 metros en pista, y fue... Sí, hemos visto también. Entonces, ¿qué sucede? Que algo que ha cambiado aquí, antes aquí todavía se corre, o todavía han estado un poquito acostumbrados a eso, que es como que, bueno, vamos y es como que a fregar un poquito, ¿va? Sí, y así empezó todo. Para que no, toda esta gente con la que estás hablando, sigue el trabajo fuera de la pista, es muy muy importante ahora también, o sea, el primero que llega a la primera curva ya tiene casi todo, o sea, está el salto, sí tienes que perfeccionar los saltos y todo eso, pero sí hay un factor de condición física muy alto, involucrado, que es la potencia, la reacción, o sea, ellos sí tienen un trabajo bastante alto fuera de lo que he visto yo en este proceso, porque somos un poquito cercanos ahí con Sergio Chimuelo, con Andreita, que llegan a la pista de vez en cuando, y con JD, que algo que tiene, y que es donde se ha visto mucho la diferencia con Sergio contra los demás, es la disciplina, y esa disciplina le ha traído, por eso es que logró el campeonato nacional y está ahorita siendo el mejor. Queda eso, queda buen ejemplo a una Andreita que es más joven, él hace todo lo que le dicen, él le dicen anda a la pista, va a la pista, él le dicen hace pesas, hoy, hoy justamente hablamos de la mañana de eso, a la hora que eso sucede, sos ejemplo para los que vienen atrás, en un deporte donde se ha salido un poquito como de que, bueno, tirémonos un salto, siguen siendo locos, esa gente tiene que estar un poco loca, están así, lo que conlleva fuera de, es mucho sacrificio, o sea, si ya se está volviendo un deporte que requiere bastante sacrificio, y esa disciplina que él tiene, se la puede transmitir a los demás, la edad, por ejemplo, con él hoy por hoy, en Guate va a tomar tiempo antes de que lo pasen, pero si dale a alguien que tiene la gana de estar ahí, dale tres años a un burrito que viene más loco que alguien que ya está más grande, que ya no te quieres quebrar, por eso es que los jóvenes son los primeros que van bien en estos deportes, porque todavía son de plástico, o sea, se caen, rebotan y regresan y ahí están, pero yo con Andreita, yo la veo Andreita, alguien que tiene mucho futuro, yo me quedo con eso, precisamente, no es que le quite mérito al trabajo que está haciendo Sergio ni al que ha hecho por muchos años en este deporte, que es su pasión, sino porque definitivamente es mucho más joven Andrea, pero creo que yo vendría acá y le preguntaría directamente Andrea, Andrea, ¿te diste cuenta el nivel? ¿te diste cuenta el nivel en juegos panamericanos? ¿pudiste conocer a estas personas que viven del BMX? Tienen una disciplina exagerada y tal vez han tenido que dejar familia, dejar su propio país, se han tenido que sacrificar tanto para estar hoy en el podio, para ser Mariana Pajón la mejor del mundo, ¿querés ser eso? ¿qué se necesitaría para llegar a ese nivel? O sea, ahorita Andrea está aquí en Guatemala, es campeona nacional, ya le gana a las demás guatemaltecas, pero ¿qué se necesita para llegar a ese nivel? Uno puede decir que solo es el roce, pero antes lo que acabas de decir, que es un problema muy grande que enfrentamos aquí, rápido buscamos la excusa que no tenemos la competencia, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, pero ir a una competencia cuando ni siquiera tenés el nivel para dejarte ir en una rampa, o sea, no puedes, no tienes ni siquiera cerca la potencia para ir, estás malgastando el dinero, primero llega a generar los watts que necesitas para estar cerca de alguien de ellos y luego empiezas a rozarte con ellos, o sea, porque de lo contrario vas a malgastar el dinero que tenés, ahorita tenés, se podría decir, el próximo año, el de centroamericanos, son dos años, y en ese tiempo si tenés suficiente tiempo como para llegar al nivel que necesitas para luego entrar al proceso donde realmente comience y donde necesitas gastar más dinero para ir a copas mundo, pero ya estando en un nivel alto, así es como yo lo veo, por lo menos, estando en un nivel alto, ya tocas centroamericanos y el caribe, toca panamericanos y ya vas a toque, pero en esos dos años antes es donde entonces ya empezas a gastar los recursos, porque hoy por hoy pedir y conseguir recursos para ir a un evento internacional, donde te vas a topar una mariana y que te peguen la, o sea, la chamarriada que te toca, porque así estamos hoy en día, no te conviene, mejor ya te diste cuenta donde estás, ya, bueno, entrenamos duro y poco a poco vas metiéndote a ese nivel, porque no sirve, para mí en lo personal no es tan necesario estar ya en esos eventos, si solo vas a ir a... Hubiese sido una historia totalmente diferente si Sergio Marroquín, si Darío, si el Loco Martínez hubiesen recibido el apoyo que está recibiendo hoy el BMX y hubiese habido la pista que hay hoy en día también, de repente los días ahí metidos peleando ya, estando en la final El talento que tienen ellos con el apoyo que te hubiesen necesitado Sí, porque necesitas a un entrenador, un buen guía, o sea, un buen entrenador Una pista lo que decías Ahorita tenés pistas, ahorita ya hay pistas, tenés a un JD que controla, o sea, ya tenés la experiencia y tenés el apoyo atrás de federación y de comité que te están apoyando a ponerte en los eventos que necesitas para llegar, pues yo creo que de esa forma no hay pierde, o sea, depende de los atletas, una vez tienes apoyo, depende de uno si uno logra llegar, o sea, es mentira Excelente Muchas gracias Alejandro, bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, luego de haber analizado lo que sucedió en el BMX en estos Juegos Panamericanos de Lima, ustedes no se muevan, al regreso vamos a poder leer un poco los comentarios y vamos a hablar de lo que sucedió en el Mountain Bike, así que no se muevan ¿Qué tal amigos? Continuamos con esta transmisión en vivo, hemos tenido un problema con la señal y hemos tenido que cortar la transmisión, pero seguimos con, aquí desde Bicimanía hablando con Alejandro Padilla, y estamos comentando un poco o analizando más bien la participación de Guatemala en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya pudimos hablar un poco de lo que fue BMX, ahora vamos a pasar a la montaña con Jonathan de León, pero les vamos a recordar que estamos rifando este día esta mochila oficial de los Juegos Panamericanos con una, pues, muy bonita diseño de los Juegos Panamericanos y lo único que tienen que hacer es comentar bastante esta transmisión de duro al pedal y etiquetar a dos amigos. Así es, tienen que compartir esta transmisión en vivo primeramente y luego etiquetar a tres amigos en los comentarios de esta transmisión, se acaba de cortar, tuvimos un problema técnico, así que va a aparecer el programa de hoy en dos partes, pero ustedes no se preocupen porque vamos a contabilizar los comentarios de las dos transmisiones, así que no tengan pena, pero mientras más interactúen con nosotros en esta transmisión, en este análisis de Lima 2019, más posibilidades tendrán de ganarse esta mochila conmemorativa que vamos a regalar el día de hoy. Así que, bueno, continuamos con más, vamos a entrar en detalle con lo que fue los resultados obtenidos para Guatemala en el mountain bike, que fue la prueba de cross country olímpico con nuestro único representante Jonathan de León, múltiples veces campeón nacional de cross country en Guatemala. Él tiene 25 años de edad y logró hacer el puesto número nueve luego de un pinchazo, luego de algunos problemas técnicos y de enfrentarse contra, como bien lo hablábamos en el segmento del BMX, contra grandes potencias del mundo, grandes corredores. Y aquí en estas imágenes que estamos viendo, Jorge, vos diste cobertura a estos Juegos Panamericanos, ¿cómo se vivió en este caso el mountain bike? Bueno, pues llegábamos, fue de las primeras, la primera prueba para el ciclismo en estos Juegos Panamericanos, en esta pista muy complicada, en la zona, el Morro Solar se llama en Costa Verde, el distrito de Chorrillos, entonces sí, se acercaba bastante público a esta competencia, porque tenían la oportunidad, pues de verla desde diferentes puntos, otras pruebas eran pagadas, entonces tenías que pagar para ir a ver la competencia, en este caso no, te podías poner en algún sector de la pista y mirabas toda la acción. Entonces, Jonathan de León, por pocas participaciones UCI, salía en una posición no tan ventajosa, que eso tiene mucho que ver, porque si salís en primera fila, pues ya tenés casi asegurados esos puestos y si mantienes ese nivel o ese ritmo, pues es casi seguro que entres entre los primeros tres lugares, pero si salís en la línea de atrás, es mucho más complicado rebasar a cinco competidores que no te van a dejar pasar, ninguno te quiere dejar pasar. Entonces, así era como salía Jonathan de León, Luis López por parte también de Honduras salía aún más atrás, o sea, más complicado posicionarse en un lugar ventajoso y pues Jonathan hace una excelente salida, se posiciona en la posición ocho, si no mal recuerdo, y al término de la primera vuelta tiene ese pinchazo, pues, que aunque duró poco, porque no tuvo que cambiar llanta, no tuvo que cambiar tubo, sino que simplemente inflar, pero aunque hayan sido diez, quince segundos, te pasan seis, ocho. Lo que sucedió en ese momento, muchos pensábamos de que había pinchado y que tuvo que parar a reparar la llanta prácticamente, pero no, lo que sucedió es de que no logró sellar bien el agujero, entonces paró a que le echaran más aire. Exactamente. No fue tanto tiempo, pero lo que vos mencionabas, en diez segundos, estos corredores te sacan cuánto distrito. No, pero no fueron diez, si no estoy mal, fueron casi cuarenta segundos. Cuarenta segundos, sí. Aparte de eso, el ritmo que se pierde. Es que el tema fue de que... Y si no estoy mal, el paso como el ocho, nueve, al diecisiete. Hasta atrás, una vez. Se tomó que empezar desde cero, prácticamente. Y es que no fue solo inflar la bici, sino que se le pinchó o se le desinfló la llanta en un sector como a mitad de la vuelta. No podía parar ahí, recibir asistencia. No, él tiene que llegar hasta el wheel stop, donde estaba Omar Ochoa, para que le inflara la bicicleta. Entonces, imagínate el tiempo de ir rodando con la llanta Apache. Entonces, ahí, posiblemente, ya lo iban rebasando. Ya iba perdiendo energía él. Para arriba cuesta muchísimo pasar y la pista, te das cuenta, no es como que ha demasiado donde. No, es una pista muy complicada. Él me lo comentó también esa parte, que no era tan fácil. No, una pista con piedras sueltas, como lajas, así le decimos aquí en Guatemala, filudas. Entonces, eso ha sido lo que le golpeó la llanta. De hecho, en entrenos, él rompió una llanta completamente. Esa llanta quedó inservible, tuvo que cambiarla. Ahí estamos viendo las imágenes y la pista muy, muy técnica, muy técnica y complicada por eso. Eran lajas muy filudas que, pues, no fue el único que pinchó. También pinchó el otro tico, se llama Carlos Herrera, de Costa Rica. También iba peleando posición con Luis López, octavo, noveno lugar. Pinchó y bajó hasta la posición 13, por mismos pinchazos. ¿Avanchini también? ¿Avanchini? También iba peleando ahí los primeros lugares. Y no fue solo un pinchazo. A él no lo hubiesen ganado, creo yo. No. Él era casi... Bueno, al término de esta prueba de cross country, los medallistas fueron en la medalla de bronce, Martín Vidaurre, de Chile. Él tiene 19 años de edad y es múltiple campeón de grandes premios. Copas Continentales UCI ha participado en campeonatos mundiales en Europa. El segundo lugar, no pude obtener mayor información, fue Enrique Da Silva, de Brasil. Si ustedes dos tienen algún conocimiento de él, que nos podrían compartir. Y en primer lugar, José Ulloa, de 22 años, ciclista profesional, campeón continental 2012, 2014, 2017 y 2018, campeón prueba de cross country en Juegos Olímpicos, de la juventud en México, puesto 11 en una fecha del campeonato mundial. Él es mexicano, José Ulloa, de 22 años. Contra estas potencias se estaba enfrentando Jonathan de León. Y vamos a hablar un poco, y quisiera que lo habláramos y lo analizáramos en este momento, el tema de Jonathan de León. Fernando ya tiene seis campeonatos, si no estoy mal, seis campeonatos nacionales de cross country. Ya ganó el reto del Quetzal, es de los mejores ciclistas a nivel centroamericano, se va a dar con todo, con los ticos, les ha ganado, le han ganado, es odiado en Costa Rica, es querido también por su buen nivel. ¿Qué le falta a Jonathan de León? Porque hemos visto resultados muy similares al que pudimos ver en estos Juegos Panamericanos, a los que nos gusta el mountain bike, nos hemos ilusionado mucho con sus participaciones, pero siempre hay algo que le falta para poder llegar a este nivel. Y lo que hemos venido mencionando desde el inicio del programa, es de que se han enfrentado con corredores que, aunque sean muy jóvenes, como en primer lugar, que tiene 22 años, pero ya tienen gran experiencia en campeonatos mundiales. Para mí es lo más importante con Jonathan. El problema que yo veo en lo personal en la montaña, que no hay mucho apoyo de la institución privada, ya que no tiene tanta cobertura como la ruta, pero eso no solo es en Guatemala, eso es en todos lados. Normalmente para estar en esos eventos se requiere bastante, es si se requiere económicamente hablando, es bastante apoyo el que se necesita. Jonathan participó con Andrea, fue la que salieron, pero no es directamente a un evento cross-country. Sí es un evento durísimo, pero no va dentro de lo que él necesita, por así decirlo, como enfocado a uno que no. Sí, por ahí, con esa participación que mencionabas, perdón que te interrumpa, hacer un paréntesis, porque por ahí fue un poco contrastante, porque esa fue una carrera de larga distancia, y es completamente diferente a un circuito de cross-country, en esa participación que él tuvo. No creo que le haya ayudado mucho, claro, sí la experiencia se me dio con grandes potencias, pero ¿hay que especializarse en una disciplina, Leandro? Jonathan lo que tiene, lo que yo pienso con Jonathan, él es muy bueno, y él lo que está haciendo, súper bien, el guate no tiene que, o sea, él no tiene rival, o sea, él llega a carrera, gana. Pero a eso es a lo que yo quiero llegar. Jonathan, si lo queremos, en mi punto de vista, Jonathan, si lo queremos ver mejorar, Jonathan, pues, donde recibe su sueldo es en la ruta, por así decirlo. O sea, decidirse. Entonces, que es algo muy complicado, si tu sueldo viene de la ruta, ¿cómo te vas a tirar a montaña? O sea, tienes que conseguir un patrocinador que te quiera apoyar, para estar en los eventos de montaña, de lo contrario, Jonathan, verlo mejorar mucho de donde él está ahorita, es muy difícil. La única forma que él va a entrar a tener chance, es si entra ese circuito donde están corriendo todos estos. Sí, claro. Ella tiene un nivel para estar rozándose con él. O sea, eso sí es cierto de que él sí ya está cerca y que si él comienza a correr con ellos, poco a poco vas dándote cuenta qué te hace falta y un entrenador específico para montaña. Para montaña. Para él y el fogueo. Yo donde veo él es su fogueo y alguien específico que le entrene para correr montaña. Estarse rozando con este medicano que se mantiene compitiendo en Copas del Mundo. Ahora, ¿qué hemos hablado? Es lo que hemos hablado. Al final, como les hemos dicho, estamos emitiendo una opinión. Ustedes también pueden dejar sus comentarios y definitivamente la última palabra la tienen sus patrocinadores y su entrenador. Pero en ocasiones anteriores, Jorge, hemos hablado. ¿Qué pasaría si Jonathan recibiera el apoyo en mountain bike y se dedicara completamente de sus compromisos en la ruta? Y se dedica al cross country. Se dedica directamente al cross country. O en este caso, lo que mencionaba Alejandro. Entonces, ¿dónde es que recibe su sueldo? En la ruta. Entonces, prácticamente está diciendo que su compromiso más grande en la ruta. O sea, al final, ¿es necesario que él...? Él tiene un acuerdo de comité. Él sí recibe de comité cierto acuerdo. Pero, o sea, el mes a mes y el que ha tenido seguro desde que él inició, o sea, es la ruta. ¿Por parte de su equipo? Por su equipo. Es correcto. O sea, el equipo es el que lo mantiene al final del día. Pero habría que entonces decir, bueno, ya... Yo creo que sí hay forma en que él pudiese... Porque al final, el evento más importante del año para el patrocinador es Vuelta a Guatemala y Campeonatos Nacionales. Si dejas esos dos eventos, creo que puedes mantener ese patrocinio. Y creo que si consiguiese apoyo, tendría que ser un apoyo específico para poder participar en eventos internacionales. Porque él, con el roce, yo estoy seguro que él sí estaría mucho mejor. Y Jonathan sí tiene edad todavía, 25 años. A él, si le meten para que corra montaña y lo ponen a correr, yo creo que es alguien que está haciendo hasta mucho con lo que... Con lo poco que tiene. Con lo poco que tiene. O sea, él solo es día a día exigiéndose a él mismo mantenerse ese nivel. Porque ¿quién te puede exigir en Guatemala? Nadie le exige. A eso es lo que voy a ver. Te lleve y juegan las carreras. Yo siento que si Jonathan sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo los últimos 5 o 6 años, ahí lo vamos a seguir viendo. Es que él competir aquí en carreras de un pueblo o seguir en el campeonato nacional no tiene rival. Y con el respeto de los demás, pero es mucha la diferencia. O sea, está Jonathan de León y el resto por un lado. Entonces, aquí él no se puede exigir más allá. Inclusive, seguramente él se mide porque se lo hemos preguntado. ¿Cómo ando? Y dice, no, yo tranquilo. Él se mide porque sabe que no tiene necesidades. Pasar el mate 100%. Sacar el 120, el 150%. Porque sabe que puede ganar muy fácil. Entonces, como mínimo, yo considero que él debería estar corriendo montañas. Si es que queremos mejores resultados ahí, es como mínimo estar corriendo en Costa Rica. Pues, Costa Rica, el atleta que ellos tienen que participa a Copa del Mundo, el atleta mejor que ellos tienen, o sea, corre en Costa Rica y luego a Copa del Mundo igual. O sea, Jonathan tiene que estar corriendo ahí para que él tenga la... O sea, si se quiere que tenga más chance, él tiene que estar fuera. Como mínimo, como mínimo, yo lo he dicho, como mínimo en Costa Rica. Costa Rica tiene varias opciones. Costa Rica no solo tiene un Jonathan de León. No. Ahí hay varios, ahí hay varios. Costa Rica, mientras que acá nosotros mandamos a Jonathan al reto a Costa Rica, aquí y allá, y es nuestra única opción. Y ahí, bueno, mientras que Costa Rica te puede mandar fácil, fácil, tres de montaña. Sí, fácil. Ahorita tuvo dos. Este tema lo hemos hablado con Luis López, porque es bien complicado. Luis le gusta más la montaña que la ruta. Y él, por eso es lo que él hacía, montaña. Pero a la hora de buscar apoyo, como viéndolo hacia lograr llegar a hacer algo y como que vivir de eso, básicamente el apoyo que se conseguiría, si en este caso Jonathan consiguiese, sería para gastárselo en los viajes. Y él tiene familia. Es que eso es otro, eso es un punto que acabas de tocar muy importante. Jonathan tiene 25 años, ya tiene una familia, y ahí cuesta un poco más, ya todos lo sabemos, para emprender un negocio, una empresa, para seguir estudiando, y en este caso para poder decir, bueno, quiero dedicarme a este deporte. O me voy a Costa Rica, ya no puedo decir me voy yo solo, tiene que llevarse a la familia. Y estamos hablando, volvemos al tema económico, y es que eso es algo muy importante. Hablábamos con Jorge hoy por la tarde, pues preparándonos para este análisis. Estados Unidos, ¿cuántas medallas de oro en Estados Unidos? ¿Cuánta plata recibe? Me dice Jorge, mira, es que los patrocina Nike, los patrocina tal marca. Sí, es que el apoyo no es solo, es un país grande, o sea, el apoyo económico por parte del gobierno, obviamente es grande, pero no es solo el gobierno, también tienen mucho apoyo de marcas privadas. Lo que hace más que nada el gobierno en los países es instalaciones, los preparadores físicos son de primera, o sea, están actualizados, está, en ese sentido es el tope, pero realmente no es que ellos reciban tanto de, del gobierno. Solo, solo del gobierno. y eso no, eso sí son patrocinadores directos que cada uno de los atletas que están ahí reciben. Vamos a leer un poco los comentarios, y mil disculpas que no lo hemos podido leer, pero estamos acá analizando estos temas. Dice Roberto Noriega, quien también ha competido mucho en el cross country, tiene muy buen nivel, nos dice, se tiene que dedicar solo a cross country, así de fácil subiría su nivel, no puede entrenar para dos modalidades, es mi opinión. Muchas gracias a Roberto Noriega, Manolo Castro, nos pone Jonathan. Solo para contestarle a Noriega, yo sé que es un prodigio, pero sí se puede, o sea, todos hacen ambas, o sea, utilizan ambas para que especializándote, tienes más chance de ser mejor, está bien, pero Van der Pol, ahorita acaba de ir a ganarles la Copa Mundi, y se va a preparar para ir a ganar de montaña, y ahorita se está preparando, para ir a tratar de ganar el Mundial de Ruta, y es de los que bastante chance tienen para hacerlo, o sea, no es, yo creo que ya, no solo tienes que hacer una disciplina, o sea, ahí sí, sí puedes tener, mezclarlas, si la temporada no choca, enfocas objetivos, y le entras bien. O sea, que sí se puede, o sea, Jonathan, sí podría especializarse un poco. ¿Qué sucede? Que tiene que tener una campaña específica, de montaña. Exacto. O sea, Jonathan podría irse a foguear, a Copa del Mundo en montaña, y venir a correr la vuelta a Guatemala. Ahorita puede estar en Copa del Mundo, y después viene, regresa, así como Anderpol ahorita se va a enfocar en su campeonato del mundo, y Jonathan empieza su preparación directa a vuelta a Guatemala. Exacto, podría venir a correr la vuelta fácilmente. Como dice el entrenador de la selección nacional de BMX, José Adicta Obrera, es fácil, hace falta, vaya a más eventos, dice, más eventos UCI, y tenga más puntos. Así él sale en la primera fila, o la segunda le iría mucho mejor, y hasta medalla podría conseguir. Tiene una fuerza increíble, y es muy bueno, nos dice José Adicta Obrera. Manolo Castro, Jonathan es un gran corredor, pero sin duda alguna, un factor importante para lograr llegar al nivel, es el roce con la gente que estará en ese tipo de eventos, nos dice. También está aquí, Pablo Ramos, nos dice, analizando el tema, ahí es donde juega un papel importante la federación, combinada con el patrocinador del corredor, para aprovechar al máximo a los atletas, que sí tienen talento y opción de estar en la pelea de algo tan importante. Nos dice ahí Pablo Ramos, muchas gracias a la gente, quiero recordarles de que estamos, para este programa vamos a sacar al ganador de esta mochila, este bolsón, como decimos acá, conmemorativo de Juegos Panamericanos Lima 2019, un obsequio que la organización le dio a la prensa, y Jorge en este caso ha decidido regalarlo, a todos los que interactúen en este programa análisis, así que lo único que tienen que hacer, es compartir la transmisión en vivo, que están viendo en este momento, dejar dentro de los comentarios, etiquetar a tres de sus amigos, y pues ya ustedes entran al sorteo del día de hoy, gracias también a Bicimanía, a Malena Bike, y a Búfalo, por hacer posible esta cobertura, aquí les tenemos ya estos obsequios, para nuestros tres patrocinadores, es algo simbólico, en agradecimiento al apoyo, para poder llevarles a ustedes, toda esta cobertura, vamos a seguir aquí, nos dice José Pablo Palma, también mandándonos saludos, Javier Bonilla, que también está ahí conectado, Javier Bonilla, si no estoy mal, será el de Costa Rica, que yo conozco, creo que sí, saludos ahí, Javier Bonilla, entrenador de la selección femenina, de Costa Rica, la selección de ruta, ahí mandan, Luis López dice, Orgullo de Honduras, dice José Pablo Palma, Luis López, que se fue a dar solo contra el mundo, ¿cuántos iban de Honduras? Solo él, solo él, él y el presidente de la federación, pues muchos saludos ahí a Luis, que lo vamos a poder ver, este fin de semana, ¿está confirmado? Sí, va a estar compitiendo, sí, este fin de semana, sí, va a estar ahí, tenemos una clásica de ruta, organizada por Federación Guatemala, Temalteca de Ciclismo, comienza el viernes, pues se van a desarrollar tres etapas, viernes, sábado y domingo, creo que todas son en Chimaltenango, vamos a estar ahí transmitiendo completamente en vivo, duro al pedal, si Dios nos lo permite, así que ahí vamos a estar saludando a muchos de los corredores, que hoy estamos mencionando, pero vamos a ir adelantando con este programa, porque ya se nos está haciendo tarde, y vamos a llegar entonces a la ruta, y por último, por supuesto, vamos a hablar de la pista, que creo que es ahí donde tenemos, pues bastante valor para darles, y bastante camino, pero están arañando ahí las medallas, los de pista, lo vamos a dejar para de último, ahorita nos toca el tema de la ruta, vamos a hablar de Manuel Rodas, también de Doria Monterroso, y de Jonathan de León, antes de la prueba de fondo, Manuel Rodas tuvo la prueba de contrarreloj individual, el cual quedó en noveno lugar, y luego quedó en octavo lugar en la prueba de ruta, como ya lo hemos venido mencionando, para mí es muy importante mencionar a los que quedaron en el podio, quiénes son los que quedaron en el podio, en la prueba de fondo de ruta, en el cuarto lugar tenemos a Cristópez Jurado, de Panamá, que hizo muy buen papel, el mejor centroamericano, también en el tercer lugar tenemos a Brian Gómez Peñalosa, él es de Colombia, tiene 24 años, y ha hecho gran parte de su carrera en Estados Unidos, actualmente corre para el Manzana Postobón de Colombia, ganador de etapas de Vuelta a Colombia, Tour de Taiwán, y Vuelta al Valle de Cauca, en el segundo lugar para ganar la medalla de plata en la prueba de ruta, quedó Ignacio Prado, Nacho Prado que ya creo que lo conoces muy bien, Alejandro tiene 25 años, en 2018 gana la medalla de plata en el campeonato mundial UCI de pista, medalla de plata en el Omnium Lima 2019, no quedó cuarto en la prueba de fondo, no, según yo fue el, Cristópez Jurado, no, entonces tengo, tengo mala edad, en ruta, si fue Jonathan Narváez y quinto Cristópez Jurado, Cristópez Jurado, si, Cristópez Jurado, cuarto, al revés, entonces para corregir ahí, Cristópez Jurado en quinto lugar, no, cuarto y quinto, Narváez, es que en la primera salió, no, estoy bien, estoy bien, abajo, Ignacio Prado, segundo lugar, estoy bien, y Nacho Prado en segundo, en primer lugar de la prueba de fondo, quedó Maximiliano Richese de Argentina, él tiene 36 años de edad, actualmente corre para un equipo belga, tiene medalla de oro en campeonato panamericano de ruta, 2012 ganador de etapa en Vuelta Suiza, tres etapas de Vuelta San Juan, y ganador de etapa en la Vuelta Turquía, ellos fueron los tres, y viene recién de correr nada más y nada menos del Tour de Francia, del Tour de Francia, contra ellos estaban enfrentando estos tres corredores, Jonathan de León, que participó, quedó en el puesto número 29, Dorian Monterroso quedó en el puesto 17, y Manuel Rodas, que fue el más combativo, el que salió a proponer desde la primera vuelta, y pues realmente fue muy protagonista, todas las radios, todos los medios de comunicación, pues fueron mencionándolo a lo largo de todas las vueltas, quedó en octavo lugar, al final pues no tenía opción contra grandes sprinters, de categoría mundial, a mí la ruta sí me gustó, cómo corrió, a todos nos emocionó, ver a Manuel desde la primera vuelta, solo, eso emocionó bastante, y por ahí se decía, se tiró muy temprano, o sea, faltan 10 vueltas todavía, creímos que no le iba a aguantar tanto, ahí lo vemos en la primera vuelta, iba tranquilo, nadie hasta ese momento, pues lo iba a perseguir, esto ya es la segunda vuelta, donde se vienen dos, tres corredores más, ahí teníamos al chileno, este, ¿sí me va el nombre? Sí, José Luis Rodríguez, alias el Puma, entonces se venía ahí, esa fuga, ya se veía peligrosa, porque llegaban a más de tres minutos, tres minutos y medio, llegaban por ahí del pelotón, nadie quería fugarse, nadie quería salir, ahí todo era, creo que yo como que decidir, si se quedaban el pelotón, aguantando, ver qué pasaba en la fuga, si esa fuga se iba, se mantenía, o si perdían todo, y el pelotón los capturaba, o ir a buscar esa fuga, y llegar así, hasta la meta, que también era una posibilidad, ¿cómo lo viste vos? Yo le planteé la carrera a Luis, como lo tengo de atleta, y él iba por Honduras, pero es atleta mío, Sí, eso te iba a preguntar, yo a él le planteé la carrera, él va solo, y, ahí si se llegaba, en cierto embalaje, y Richese iba presente, él ganaba, o sea, no había duda, lo único que íbamos a buscar los otros equipos, es tratar de que, Richese no llegara, a la meta, como estamos hablando de bate, planteamiento de Omar, mandando a Manuel temprano, fue súper bien, Manuel, no tiene nada que hacer en un sprint, o sea, él llega en un sprint, y no es octavo, sino es, ahí solo va a entrar en el grupo, ajá, o sea, él solo va a entrar, en el grupo que llegue, él solo va a entrar, mandarlo a él, se movió súper bien, eso que parece loco, o sea, haber salido desde la primera vuelta, lo dejan ir, y se puso sin hacer tanto esfuerzo, solo adelante de un solo, y a él se le hace fácil robar solito, no es lo mismo que vaya él adelante, que vaya alguien como Dorian adelante, ya le pesa un poquito más, alguien como Manuel, que tiene esa facilidad, se mete ahí, luego le caen tres, cuando le caen tres, el problema que él tuvo ahí, fue que no llegó, ni Colombia, ni México, ni Ecuador, que eran otros equipos, que yo los tenía como, bastante peligrosos, el argentino que iba adelante, más bien te puede hacer, un poquito de daño, cuando llegó el segundo grupo, porque él no va a jalar, sabiendo que tiene a la persona, más rápida del grupo, exacto, o sea, él no tiene nada, que va a estar haciendo ahí adelante, él se la puede tomar con calma, y esperar, ahí que ellos vean, que hacen, si a ellos les quedan, ellos solo esperan a Richese, yo a Luis le dije, que estuviese pendiente, el colombiano que llegó, yo corría con él en Estados Unidos, es el que más chance tendría de Colombia, en ir a ganar ese sprint, con él corremos juntos en México, y mi hermano, entonces, él, Nacho Prado, y Alarcón, todos ellos llegaron en el segundo grupo, y volvieron a entrar adelante, ese grupo que entró ahí, iba Brian, iba Prado, solo con ellos ahí, Luis estaba enterado, que ahí tendría que moverse, para mí el error de Guate, fue que Dorian no fuese en ese segundo grupo, que llegó adelante, Manuel hizo una buena carrera, él hizo la carrera que tenía que hacer, pero, si alguien más, siendo un equipo tan, un grupo tan grande, cuando no va Colombia adelante, sabes que Colombia va a querer llegar adelante, no va Ecuador adelante, Ecuador tendría que llegar adelante, con el nivel que tienen, muchos no conocen a Ayona Tanarváez, pero corre para el Ineos, y él fue con el que llegó Richese a la fuga, pero en el segundo grupo, donde iban seis, para mi criterio, Dorian, que es el más rápido de Guate, que no debería haber estado haciendo nada, de él era la responsabilidad, de llegar en ese grupo, a la punta, él no hubiese tenido que hacer absolutamente nada, en ese grupo que llegó, él ya tenía a Manuel adelante, y nos interesaba como Guate, aunque Manuel no sea tan rápido, entre el grupo de cuatro, todos desgastados, porque le han dado todo el día, ahí si hay chance, que de repente, por estarse viendo las caras, Manuel sale, porque a Jurado lo dejamos, o sea, a Jurado no le aguantó a Manuel, él estuvo en el centroamericano, cuando Manuel ganó solo, o sea, si lo miramos desde ese punto de vista, ya cuando llegaron, o sea, si Jurado llegaba, bueno, en un sprint te gana, pero si ese grupito, empieza a verse las caras, Manuel todavía es una carta, que vos volvés a mandar, a que la gane solo, y si no la gana solo, y van tres, pues ya estás en medallas, y si no llega, y Dorian ya llegó en ese segundo grupo, Dorian es el rápido, que teníamos en esta ocasión, ahí para pelear el sprint, ahí era agarrarle rueda a Richese, o sea, una vez llegabas en ese segundo grupo, porque con Richese nadie iba a poder llegar, era imposible, o sea, los dos que saltaron al final, que fue Richese con Arváez, están a un nivel superior a los demás, y punto, ellos dos entraron solos, y Richese en un sprint, se los ganó, se los ganó fácil. Si, Richese se despega al grupo, en la penúltima vuelta. Ese entra, y entra con el ecuatoriano. estamos de acuerdo, en que Guatemala, y en este caso, Manuel Rodas, hizo una gran carrera, pero hablando del resultado, para Guatemala, ¿qué necesitamos? Hablando específicamente de ruta, ya hablamos, montaña, hablamos BMX, estamos hablando de ruta, estamos hablando de Manuel Rodas, que ya ha salido muchas, pero muchas, muchas veces, Dorian Monterroso, que tiene gran experiencia también. Aquí en esta ocasión, no puedes criticar a Manuel, él para mí, la labor que él hizo, o sea, yo voy porque muchos van a decir, porque no ganó, simplemente él no es rápido. Sí, lo dejaron en los comentarios. Él no va a tener chance, él no es rápido, entonces él no va a ganar un sprint. Y él mismo lo dijo, él se tiene que ir solo. Sí, exacto. ¿Cómo va a ganar solo? Si tiene varios equipos queriendo, es casi imposible, pero entonces él ahí funciona más como carnada, o como para ayudar a alguien que pueda ganar. Entonces en este caso, siendo una llegada medio rápida, y tener esa unrichese, ahí ya no hay mucho más que hacer, eso sí, nos hubiese gustado estar en medallas. Creo que si seguíamos esas ruedas, sí hubiésemos podido tener la posibilidad. o sea, ahí la opción hubiera sido entonces, que Dorian saliera con el segundo grupo. Para mí ahí es donde estuvo el error, de que él no llegase. Y Dorian contra, por ejemplo, Nacho Prado, es alguien muy muy fuerte, pero no necesariamente es la persona más rápida. Ahí estamos viendo, ustedes están viendo en imágenes el sprint final. Casi que puedo garantizar que, Dorian le gana a Nacho un sprint, de 10 veces le va a ganar por lo menos 7. Yo me voy más al tema, no, nosotros definitivamente no criticamos para nada, es más, le agradecemos mucho la presentación que tuvo la selección de ruta en esta competencia. Yo más me voy, Alejandro, a los futuros eventos, a los próximos años, a que Guatemala, nosotros como afición, como medio de comunicación, como guatemaltecos, siempre vamos a querer estar más allá. y alguien nos ponía en un comentario en Facebook, ¿por qué nos conformamos? No, no nos conformamos, nosotros agradecemos el esfuerzo de los corredores, pero bajo ninguna manera nos vamos a conformar, siempre vamos a, desde este lado vamos a querer estar opinando, y a querer ver de qué forma traemos una medalla, cuánto vamos a traer, bueno, ya la hemos traído, pero cuándo vamos a poder estar ahí, ser de los favoritos, traer una medalla de bronce, una de plata, una medalla de oro, ¿qué le hace falta al ciclismo guatemalteco? Porque es un deporte que por muchos años ha sido muy grande aquí en Guatemala, tenemos mucha historia en el ciclismo nacional, hemos tenido muy buenos corredores, actualmente la federación ha hecho más eventos, hay más kilómetros, antes las clásicas eran sólo de dos días, ahora son de tres días o hasta de cuatro, más clásicas, hay más número de eventos, ya se está metiendo un poco más la montaña, vuelta a Guatemala, invitar equipos, tenemos dos eventos UCI, vamos por ese camino, ¿es esa la llave? ¿o qué nos hace falta? Creo que algo primordial es lo económico, y lo otro es el fogueo, el competir en otros equipos, ¿qué nos hace falta Alejandro? Guatemalteco en 2002, 2003, por ahí andaban bastante bien, patrocinios eran bastante altos, pero fue cuando sufrimos de bastantes escándalos de doping, doping a cada equipo, fue cuando sacaron del top 10, siete fueron positivos, en el 2004, si no estoy mal, que fue cuando yo estaba empezando a pedalear ya más formal, pero las vueltas ahí en esa época, los equipos eran bastante bien formados, las vueltas eran... Sí, el patrocinio se me daba, existía muchísimo, luego de eso, cuando eso pasa, es como Costa Rica, lo que le está sucediendo a Costa Rica, ahorita, el ciclismo va para abajo, entonces los siguientes años, fue para abajo, yo me fui a estudiar a Estados Unidos, regreso, y la siguiente gestión que tocó, que fueron ocho años, la verdad es que tuvo problemas ahí un poquito, como que con medios, y aún más bajó el ciclismo de ruta, hasta un punto donde en las clásicas, eran 27 ciclistas compitiendo, yo regresaba a Estados Unidos, y era Hino, en aquella época era cable de X, hoy era de Corabaños, era Hino, era cable de X de Corabaños, en esa época, y asociaciones que metían unos cuantos, y se acabó el ciclismo. Hace cinco años que inició duro al pedal, con este proyecto, en esa época era así, vivimos esa cola, vivimos esa transición, precisamente fue cuando pasó ya el comité ejecutivo de Estúa Rodríguez, ahí vino el Cuajoluna, entonces empezó a entrar, entonces solo pasó eso, y empezó a entrar Cuajoluna, y ahorita por ejemplo, nosotros competimos de llena a domingo, y si no estoy mal, ahorita vi la lista, y somos como 102 corredores creo, los equipos ya estamos casi que todos de ocho. Ahora, ¿crees que hemos tenido gran apoyo? La ruta, ¿estamos de acuerdo que es la que más apoyo recibe? Por mucho es la que más apoyo recibe, y por lo mismo también, es factible que sea la más criticada, o sea, si van a criticar, yo creo que ahí es donde más pueden criticar, porque son los que más recibimos, o sea, yo ya no recibo, porque ya no compito, pero es donde más apoyo, se ha recibido y se recibe. Es donde más se gasta, tanto para salir de eventos, para organizar eventos, la vuelta es el evento más grande, tiene gente de todos lados, entonces ahí es donde, por lo mismo, va a ser la más criticada. Alejandro, ¿crees que haya que restarle un poco de presupuesto, hablando lo directo, a estos corredores que ya se han follado, han salido mucho, han demostrado, han competido, y darle entrada a los juveniles, a los U23, a un Canastú, a un Mardoqueo, bueno, Mardoqueo ya es, ya los U23, pero a esta, a esta generación joven, para compararlos? Es un tema complicado ahí, por dentro, porque muchos de los viajes, así como para cuando salimos y eso, sucedía cuando yo estaba adentro, es, que apoyo viene del Comité Olímpico, entonces, hay becas ya establecidas, que te las ganas, a base de que tenés que clasificar, hay ciertas cajas, de cómo lo haces, entonces el apoyo que ellos otorgan, es mayormente, o sea, es totalmente, a la gente que ya está dentro de esas cajas, entonces si sale una vuelta a Chile, y el Comité Olímpico lo está pagando, normalmente, el atleta que va a salir, el atleta que va a salir, es el atleta, que ya está ahí, está ahí metido, entonces se complica un poquito más, en ese tema, no es solo así, de que Federación viene, agarra, escoge, toman el dinero, y se van, y agarran a los que querés, tendría que ser, apoyo de Federación, y patrocinador, entonces si es así, que sucede, que entonces ya logras sacar, una, 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 selección, más como de su 23, y como que talentos nuevos, y empezar a fobear eso, talentos nuevos que vengan saliendo, porque se dio la oportunidad, por ejemplo, se fueron para Chiriquí, cuando estaban en Chiloé, y los que fueron, pues ahí sí, ya fue Marduqueo, alguien como Marduqueo, para mí es de los que merece, ser de los que va a ir, y estuvo en el campeonato, Panamericano, en México, bueno, en resumen, creo que necesitamos, más, empresas privadas, que apoyen el ciclismo, lo que está pasando, lo que mencionó, las crisis que ha vivido, el ciclismo, en los últimos 10 años, los últimos 8 años, donde, las marcas, se han desanimado, se han ido, equipos, se han desintegrado, totalmente, se desaparecieron, por distintas razones, pero creo que, este es un muy buen proceso, y un muy buen momento, para invitar a las, marcas, a que se vuelvan a unir, a que vuelvan a creer, y vuelvan a apoyar, al ciclismo, porque se está levantando, pero vamos por buen camino, el proceso, vamos por buen camino, ópticas deluxe, para mí, eso les iba a decir yo, las marcas ahorita, ya subimos bastante, o sea, se podría decir que hemos, y nosotros, yo súper agradecido, con ópticas deluxe, por el apoyo que nos están dando, ahorita, acabamos de confirmar, vamos a vuelta Ecuador, y a fin de año, toca Chiriquí, Costa Rica de nuevo, o sea, nosotros vamos a hacer 4 vueltas, UCI este año, internacionales, entonces estás, porque vuelta vuelta, cuenta como vuelta internacional, para mí ahí, tal vez eso es donde más, podría apoyar la fe, por así decirlo, con el ciclismo nacional, es teniendo no solo una vuelta a Guate, sino teniendo una segunda, principios de año, o a mediados de año, donde también, porque vos puedes gastar, cuánto se gasta, en una vuelta es bastante alto, pero si existe el apoyo de patrocinadores, creo que ahí, traes a Guatemala, sale más barato, para que todos tengamos, juego internacional, es un poquito más económico, traer a Guate, una carrera, como la vuelta a Guate, tal vez no así de grande, tal vez 6 días, pero que sea internacional, donde venga, igual Costa Rica, Panamá ahorita, tiene buen ciclismo, Panamá ahorita, con jurado, son 5 los que están allá, que andan muy, muy bien, si, si se trae esa gente, y se compite aquí, en otro evento grande, pues todos tenemos, el fogueo internacional, porque salir, no puedes sacar a Guatemala, competir, o sea, es imposible, o sea, no puedes llevarte a todos, y no tenemos presupuesto, soy por hoy los equipos, para salir así, nosotros somos, bastante afortunados, en tener a Ópticas Deluxe, que nos esté llevando, y apoyando a hacer esos eventos, o sea, que no es solo responsabilidad, de federación, de ciclismo, no solo responsabilidad, de comité olímpico, necesitamos, más apoyo, visión de las, definitivamente, para, de las empresas privadas, porque hoy por hoy, por ejemplo, yo veo, presupuestos altos, en los equipos, que están entre los más fuertes, de Guatemala, de Corrabaños, tienen un presupuesto, bastante alto, y se lo están gastando, y se están compitiendo, en Guatemala, no están pensando, y de ahí sí, la única diferencia ahí, es que todos son un poquito más grandes, nosotros en el equipo, tienen mucho, la media es, somos 6'23, y un élite, mi hermano, le están apostando, somos 6'23 y un élite, o sea, ahí estás, ya no hay, y Cuajo Luna, si arrancó también, y Bonnie le apostó también, a los jóvenes, y ir tratando, gente joven, pero ya a la hora de salir, se complica un poquito, así es, bueno, vamos a ir avanzando, en el programa, ya nos queda, nada más analizar, lo que es pista, que fueron los, que creo que mejor posicionados, quedaron en estos juegos, de, en general, creo que a Guatemala, no le fue muy bien, inclusive el Salvador, en el medallero general, estamos hablando, en este momento, estoy hablando de todas las disciplinas, el Salvador, ganó 4 oros, y no estoy mal, así que está, por encima de Guatemala, fue el país mejor, de Centroamérica, por encima de Guatemala, de Costa Rica, inclusive de Panamá, así que creo que en términos, generales, el Salvador está en, el puesto 15, con 21 medallas, 3 de oro, 1 de bronce, si 3 de oro, 1 de bronce, Guatemala está en el 16, quedó encima de Guatemala, por encima de Guatemala, con muy buenos resultados, por eso, es lo que les digo, el comentario que hacía, creo que a Guatemala, en general, en todas las, los deportes, en los que participó, yo lo catalogo, como que no, nos fue nada bien, en estos Juegos Panamericanos, y, al regreso, de esta pausa, vamos a hablar, de lo que sucedió, en, de la modalidad de pista, donde, fue Brandon Pineda, y Nicole Rodríguez, quedaron en cuarto lugar, a un pasito, nada más, de llegar a podio, por muy poco, por muy poco, traen, un muy buen, proceso, realmente, en este momento, están con Alejandro Padilla, como director técnico, y eso es lo que vamos a analizar, al volver, de esta pausa, pero antes, recordarles, de que ya se está acabando el tiempo, para que ustedes, puedan entrar al sorteo, y poderse ganar, esta mochila conmemorativa, traída directamente, desde los Juegos Panamericanos, desde Perú, una mochila muy bonita, que no se la dieron, a cualquiera, no se la dieron a muchos, solo fue para los medios, de comunicación, y en este caso, Jorge ha decidido, que la vamos a regalar, en este programa, así que usted, tiene que compartir, esta transmisión en vivo, etiquetar a tres amigos, en los comentarios, e interactuar con nosotros, para que tenga más posibilidades, de ganarse, esta mochila, que está bien, bien bonita, José Steller, no la quiso regalar, dijo que se la iba a quedar, José Steller, de Costa Rica, de Cerciclismo, quien nos estuvo apoyando, allá también, en Costa Rica, para, perdón, en Lima, para esta cobertura, pero él dijo que no, que él iba a conservar, este recuerdo, Jorge ha decidido, regalarla al público, a nuestra audiencia, así que ustedes, sigan participando, para poder ganarse, esta mochila, nos vamos a un, el último corte comercial, para cerrar, con lo que sucedió, en la modalidad de pista, en la modalidad de pista. Bueno amigos, muchas gracias, por continuar, en sintonía, de duro al pedal, y ya estamos, casi cerrando, esta emisión, pero tenemos, que hablar, de los dos corredores, que les fue, mejor, en estos juegos, panamericanos, estamos hablando, de Brandon Pineda, y Nicole Rodríguez, y para eso, quien más, que Alejandro Padilla, su entrenador, quien los estuvo, preparando, para estos juegos, específicamente, y que tiene algo, muy importante, que aclarar, porque Nicole Rodríguez, venía a hacer, muy buenos tiempos, inclusive ganándole, a las corredoras, a Marta Bayona, y para esta ocasión, le jugó, que le jugó mal, Alejandro, que pasó, con Nicole, porque, teníamos ya, asegurado una medalla, si yo creí, que ahí está, la medalla, casi, casi segura, pero, no se nos dio, ahí es bueno, recordar un poquito, lo que vos decías, al principito, de la entrevista, que es, los procesos, nadie sabe realmente, lo que a los matófoles, toca, para llegar ahí, es bien fácil, meterte, y criticar, en las redes, o sea, todos, tienen sus cosas, por las que pasan, de mira, o en el transcurso, antes de llegar, a estos juegos, y en este caso, los jóvenes, venían en un proceso, con Sergio Martínez, el cubano, así es, él los traía en un proceso, y ellos, se les cambió el entrenador, les avisaron a fin de año, que él ya no seguiría, y la transición, era la que pasaba conmigo, sin embargo, a ellos también, ellos también recibían, cierto apoyo, de Manuel Antonio Sikaviza, de ahí, y Sikaviza, bastante, apoyando bastante fuerte, a Sergio, entonces fue un conflicto, ahí con, cosas, desagradables, ahí dentro de ellos, que no son, que, lo que hacen, es que afectan, a los jóvenes, directamente, yo con ellos, ya tengo una amistad de antes, y, incluso propuse, que, de alguna forma, si ellos se sentían más cómodos, como que entrenen con Sergio, y yo me encargo de ustedes, durante los eventos, vamos ahí, y hablamos con la PES, se lo platiqué a Estúbal, se estuvo anuente, pero ellos, bastante cerrados, por el otro lado, estaban bastante cerrados, eh, tanto, Sergio como Sikaviza, que, fueran a trabajar conmigo, al final los agarré, y todo ese proceso, en enero, arrancando en enero, a Brandon, le estuvo, le afectó mucho, bajó su rendimiento, bastante, durante diciembre, por así decirlo, arrancamos el año, y como que, yo soy amigo, y entrenador, y corredor de ruta, o sea, vos que sabes, y toca empezar a ver, de que, ganarte la confianza de ellos, y fue esa transición con Brandon, luego de ir a Cali, fue cuando ya le puse, como que bueno, nos toca, agarrar, o sea, ahorita si ya te toca, ya hiciste lo que quisiste un rato, toca hacerme caso a mí, aquí en adelante, y algo así lo tomamos, y ya se entregó de lleno, y empezó a confiar, y hacer, y hemos hecho, trabajado juntos, haciendo lo que toca hacer, Nicole desde un principio, me dio ahí, pues el beneficio de la duda, no muy, todos, o sea, los cambios, no muy, pero algo lógico también, por el cambio tan drástico, que habían tenido, fue, en su momento, fue un cambio, bastante criticado, porque fue como cortar un proceso, que ya se, o sea, muchos dijeron, no hombre, por qué no terminar el proceso, y verdad, y luego ya, o sea, por qué tan así, tan, tan de repente, psicológicamente, les tuvo que haber afectado, de acuerdo, imagínate, si a los corredores, también no tenían, como que tanto, la confianza en Alejandro, como estaba el público, también, desde afuera, sin saber nada, empezaron a criticar, y a decir, y vi a Alejandro, que sabe de pista, o que sabe de entrenar, o algo así, sin tener el conocimiento, que los hubo, bastante, bastante, te llovió, no, pero al final, a esas, a esas críticas, hay que, la única forma, de callar a la gente, es con los resultados, y pues se ha trabajado, Nicole lo ha mejorado, bastante, Brandon, también ha mejorado, bastante, pero la última participación, que tuvimos, donde Brandon, ya traía buenos tiempos, se le dio una bicicleta, nada, le dio una, nada de bici, fuimos a Estados Unidos, y tuvimos problemas, con el sillón, eso se cayó, cuando te toca mal, así es como que salieras, y pinchas, y pinchas, la ley de Murphy, te toca mal, te toca mal, y ese poco de allá, si le tocó mal, entonces, lamentablemente, cuando, eso es lo último, que te queda, no estás seguro, de vos mismo, que tan bien, puedes andar, físicamente, esos tiempos en Guate, en donde ha ido, ya los mejoramos en todo, o sea, él ya mejoró, pero, a la hora de competir, la confianza se gana, obteniendo resultados, y esos resultados, él no los había obtenido, por otra parte, tenés a una Nicole, que entra, vamos a Estados Unidos, y Kelsey Mitchell, la que ganó los 200, Nicole la sacó, una, dos veces, de los hits, o sea, ella venía, con un nivel, una seguridad, o sea, el nivel está, bueno, bastante alto, es más, ese tiempo de clasificación, se lo ganó ese día, clasificó, o sea, fue por una décima, pero, no una décima, punto cero cero uno, pero ganar es ganar, o sea, por una nada, clasificando, en tiempos clasificatorios, quedando cuarta y cuarta, y las únicas que nos ganaban, era Nueva Zelanda, Australia, y Estados Unidos, y ni una de ellas, estaba en el Panamericano, ni la gringa, ni las australianas, ellas no pueden estar, o sea, Nueva Zelanda, y Estados Unidos, que son corredoras, y campeonas nacional de Australia, campeona nacional de Nueva Zelanda, y corredora, campeona del mundo, Natasha Hans, también la sacamos, o sea, Nicole estaba sacando, o sea, ya nosotros para el Panamericano, juegos, el nivel que traíamos, yo con ellas, si la medalla era garantizada, así, o sea, yo ya sé, los pronósticos que habían dejado, como el proceso que traían, ya se tenían aplicados, desde el año anterior, yo solo me tuve que basar, en eso eran octavos lugares, y eso era lo que se tenía, el pronóstico para los dos, ahora, con Brandon su nivel, yo le puedo decir, y le puedo decir, mira, ya vos tenés para estar ahí, llegamos, hicimos el 200 y sus tiempos, en el 200, en la clasificación, junto con Quintero, junto con la gente, que estuvo ahí peleando, donde más chance íbamos a tener, con Brandon en el Kading, sin embargo, esa confianza, probó ser valiosa, a la hora de que nos metimos, al Kading en la final, los dos repechajes, para clasificarse a la final, los ganó, con una facilidad, impresionante, o sea, súper controlado, súper en control de la carrera, y se veía él, que no había sacado todo, él tenía mucho más para dar, y ganó en el repechaje, suave, pero se subió a la final, y le tocaba a esa gente, que él solo ha estado, por encima, viéndolos, por encima de él, y en el momento, o sea, yo le dije, y se lo dije claro, el Trinitario, va a llegar adelante, o sea, date tu lugar, ni penses en pasar por dentro, vamos a quedarnos atrás, damos espacio, cuando él se suba, para pasar, nos colamos, y vamos con él, para adelante, y vas a aprovechar, y una vez te pongas, hasta adelante, salga lo que tenga que salir, o sea, ya ahí, él era medalla, todo, o sea, ya, que medalla, que color, ya uno no la sabe, pero ya estás metido, y en el momento, que él saltó ahí, pasó por arriba, dudó un poquito, y pum, ahí después, o sea, Alejandro, tenés bastante claro, qué fue lo que sucedió, o sea, ellos igual, o sea, Nicole está, su cuarto, ustedes, la hubiesen visto, al terminal Keirin, mucha gente, hubiese estado contento, o sea, ella el año pasado, ese cuarto hubiese sido algo bueno, o sea, para ella pensar en ese cuarto, sí, y no, para mí fue muy bueno, o sea, por ver el nivel, la mayoría de gente, por ver el nivel que se tenía ahí, y quedó cuarto, yo sí estaba muy, muy contento de ese puesto, y cuando los entrevistaste, no representaron eso, eso es lo que está diciendo Alejandro, que ella sí estaba muy dolida, no nos quiso dar entrevista, por eso, porque ella sabía, que esa medalla era segura, sí, cuando sabes de que el resultado, puede haber sido mejor, definitivamente, no te conformas con cuarto lugar, eso es, entonces, que es lo que nosotros tenemos hoy por hoy, que era lo que vos hablabas, como hacemos para ganar en las medallas en la ruta, en este Panamericano, con lo que se tuvo ahí, Manuel está haciendo la buena carrera, no se podía pelear mucho, porque era él el que nos quedaba adelante, si Dorian hubiese llegado, te digo yo, a él le tienes que exigir esa medalla, en ese momento, o sea, en las piernas de Dorian caía esa medalla, y no, solo no se metió, ni siquiera llegó a estar en la jugada para hacerlo, en mi caso, ya ambas, ambas, tanto Nicole como Brandon, si ya está en su cabeza, que pertenecen en ese medallero, o sea, Nicole, corriendo como me corrió en Estados Unidos, no solo alcanza, y se le pone la pala a Marta, sino que por como se dio la carrera, la hubiese pasado de largo, en este caso, nos tocó, y venía un segundo, cometió un pequeño error, que fue al salir a la recta, no tenía para pasar, y en ese momento, debió haberse quedado un poquito, y caerlo otra vez, a Rueda Marta, lo mencionó, que hizo ella, se corrió un poquito, y dejó pasar, y le abrió la puerta, le abrió la puerta, a una campeona del mundo, que es Lissandra, no puedes hacerle eso a una campeona del mundo, no le das un chance, Lissandra por fuera, nunca hubiese pasado, exacto, no, no, no lo hubiera pasado, y lo ganó, pero ahí corriendo, Nicole controló súper, fue la única que logró controlar a Kelsey, como lo hizo en los hits, sin embargo, las piernas que ella, me ha demostrado todo el año, en esta ocasión no estaba, y es algo que, en lo que vamos a trabajar de aquí, de aquí, porque vamos para Cochabamba ahora, eso quería, antes de cerrar esto, te iba a preguntar, porque fue una lástima, realmente, ya después de que nos lo explican, muy bien ustedes, que estuvieron ahí, Alejandro, como entrenador, y con la experiencia que tiene, de haber llevado a estos dos corredores, y conocer cómo se dio la situación, cómo venían, el proceso que traían, y cómo habían estado, con sus tiempos, en el evento en Estados Unidos, nos damos cuenta, que sí pudieron haber entrado al podio, entonces sí fue una lástima, haber obtenido este cuarto lugar, pero es bueno, porque ellos están ahí metidos, ellos sí están en ese nivel, como bien lo mencionabas, y saben, de que pertenecen a un podio, de esa categoría, con esos corredores, ahora, ¿qué viene para pista? Nosotros, como se darán cuenta, en todas las disciplinas, que hemos hablado, de alguna forma, se necesita el rol internacional, definitivamente, hemos recibido mucho apoyo, eso ayudó mucho en la transición, en la que se me dio, que ellos han sentido ese apoyo, de parte de la federación, tanto de la federación, como del comité olímpico, nos han puesto los viajes, que se han requerido, los cascos, o sea, si el apoyo ha estado, y ellos están, o sea, ese apoyo se siente, yo estoy muy contento, con todo el grupo, porque ahí también entra, ahorita, que anda bastante bien, y lamentablemente, solo podía llevar, a un hombre, una mujer, y era Luis Cordón, que anda bastante fuerte, también, pero el grupito, es bien unido, y todos empujándonos, la idea ahí, es que, o vamos a llegar, o vamos a llegar, este año, una de las metas, era, ya participar, en una copa mundo, tenemos un presupuesto, que podemos gastar, en viajes, en equipo, y en apoyo, hoy por hoy, ya no lo acabamos, o sea, se acabó, pero están haciendo, la solicitud, y se está haciendo, el esfuerzo, para que nos lleven, a Cochabamba, a Bolivia, que es el campeonato, Panamericano, es el que más puntos da, y para pista, ¿cuándo es ese campeonato, Panamericano? Saldríamos el 2, y regresamos el 9, 2, de septiembre, entonces, ahorita sería ese viaje, que es donde más puntos hay, Nicol ahorita, en el ranking mundial, ya está de 33, ahorita un buen, puesto en Cochabamba, ahí, otro su cuarto, ponele, que sería, mal, por así decirlo, y ya entra, ya está, 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 y si no estoy mal, el oro, estábamos comentando, que va directo, a Tokio, pase directo, pase directo a Tokio, en la ruta, igual, es en campeonatos, ya no es en juegos, antes era en juegos, ahora es en campeonatos, pero es que Cochabamba, y ahí vas y competís y a como toque, que es algo que si esa iniciativa en Guate, falta un poquito todavía, de uno estar dispuesto, a poner de su parte, al final el sueño de llegar, y de ganar, y de hacer, es de uno, entonces uno tiene que buscar los medios, en vez de, porque es bien fácil sentar y decir, la fe no me apoya, o que alguien te lo deba, pero si te quedas esperando, no va a llegar, y el sueño es de uno, o sea, el que tiene que luchar por llegar, es uno, sabes que es otra cosa, que yo siempre hablo con mis compañeros, y les digo a los corredores, con las que les tengo confianza, es de que tampoco son mediáticos, no les gusta hablar en la cámara, no les gusta la entrevista, señores, aquí están los patrocinadores, tienen que ser más abiertos, aunque el resultado no haya sido favorable, y más si ganaron una medalla, busquen la cámara, tienen que aprender un poco de Luis López, que a ver si se le da bastante, sí, muchos corredores cuesta, o son tímidos, y no se dan cuenta, de que así es como la gente los conoce, una marca los puede ver, pueden obtener seguidores, en otros países hasta tienen canales, en YouTube propios, pues, y tienen una cantidad enorme, de seguidores, más que un medio de comunicación, entonces, son de las cosas, que a Guatemala también, y, pues el trabajo que hemos estado haciendo con ellos, y, como se ha logrado, ya ellos compraron boletos, y nosotros vamos a, a Bielorrusia, a Copa Mundo la primera, y a Glasgow, a la segunda Copa del Mundo, pues que buena noticia realmente, en noviembre, Brandon y Nicole, van a estar en la primera Copa Mundo, y en la segunda Copa Mundo, y la idea es que, la tercera Copa Mundo, a la que vamos, será la de Canadá, el próximo año, a finales de enero, y si todo va bien, estaremos en el campeonato, o sea que, hicimos bien en cerrar con pista, porque, ahí está lo que se necesita, en las demás modalidades, no, definitivamente, tenemos que cerrar con pista, ya me imagino, entonces ahorita, la fe, cuando ya todos, metemos un poquito, aquí un patrocinador, que alguien te ayuda con esto, que alguien te va a dar un boleto, que el gimnasio te regala, que puedas estar en el, cuando vas contando todo un poquito, pues ya los jóvenes, hoy por hoy, se echaron Cali, un mes en Estados Unidos, no fueron, eso no lo habían hecho nunca, sí, se fueron bastantes días, fue Cali, el mes en Estados Unidos, fueron a Juegos Panamericanos, vendría Cochabamba, Copa Mundo, Copa Mundo, y, eso sí es, bueno, pues ustedes, ya se dieron cuenta, hay primicias, aquí en Duro al Pedal, también ya Alejandro Padilla, nos ha confirmado, de los eventos que vienen, para los seleccionados de pista, una muy buena noticia, porque siguen en ese proceso, y creo que ese es el camino, también hacemos el llamado, con mayor razón, usted tiene que compartir este video, para que llegue a más gente, y llegue de repente a un empresario, llegue a una marca, y se den cuenta, que el ciclismo está sonando, que hay gente, que hay atletas, que hay medios de comunicación, y que hay marcas, que ya lo están haciendo, marcas muy grandes, marcas líderes en Guatemala, como lo es Opticas Deluxe, como es Camiones Sino de Guatemala, también hay muchas más, marcas que se han unido, así que queremos agradecerle, a toda la gente, que ha estado conectada, agradecer, por supuesto, a Bicimanía Guatemala, a Malena Bike, a Bófalo, también, por hacer posible, esta cobertura de Duro al Pedal, esperemos que no sea la última, que podamos salir, y llevarles a ustedes, pues todo el acontecer, de la selección nacional, recordarles, de que aquí tenemos esta mochila, todavía tienen algunos segundos, para poder participar, y ganarse, esta mochila conmemorativa, de los Juegos, Lima 2019, que está muy bonita, la trajimos directamente, desde Perú, para que usted, se la pueda ganar, en este día, tiene que compartir la transmisión, y dejar en los comentarios, etiquetar a tres de sus amigos, interactuar con nosotros, para poder ganarse la mochila, quiero, pues, agradecerle, Alejandro Padilla, por su tiempo, porque miren, ya son las ocho y media, creo que comentarios muy valiosos, aportan mucho, a nosotros, nos ayuda mucho, hemos estado en un proceso, como conductores, después de estar detrás de cámara, ahora hemos estado aquí, tratando de analizar, emitir nuestra opinión, y necesitamos de gente también, que nos aporte bastante conocimiento, como es Alejandro, y muchos más invitados, que tendremos, en estas transmisiones, así que muchas gracias, Alejandro, no sé si querés cerrar, con algunas palabras, agradecerles a ustedes, por invitarme, y por darle seguimiento, al ciclismo en Guate, muchas gracias Alejandro, Jorge, alguna anécdota, como te fue en Lima, para cerrar este programa, justo ahí está, está Alejandro Steller, CR Ciclismo, así que, te agradezco la graduación, ya o qué, ahí me estuvo pasando, un par de tips, que los vamos a poner, en práctica, en los siguientes programas, agradecerle a CR Ciclismo, a José Steller, por el apoyo allá, ya es, pues, hemos hecho, este convenio, esta dupla, en varios eventos, vos lo hiciste en México, lo hemos hecho acá, en Vuelta a Guatemala, en Reto al Quexal, y pues, esperamos que esto, se siga teniendo, agradecer por supuesto, a quienes nos, llevaron a esta cobertura, a los Juegos Panamericanos, que fue, Vicimanía, con sus marcas, Scott, Leap y Giant, gracias a Malena Bay, con la mejor pista, de BMX de Centroamérica, y un agradecimiento, a Charlie Sánchez, con su marca, Buffalo, el salador antipinchazos, así que, agradecerles a ellos, y esperamos, como vos lo decías, ir a Cochabamba, puede ser, y pues, darle ese seguimiento, a nuestros atletas, que necesitan, tanto apoyo, de patrocinadores, como de los medios, de la federación, del comité olímpico, de todos, creo yo, así es, muchas gracias, entonces, nos vamos despidiendo, que pasen ustedes, una feliz noche, queremos también, mandarles saludos, a la familia, de Mario Mateo, que el día domingo, pues lamentablemente, falleció, este programa, pues se lo dedicamos a él, y nuestras coberturas, estamos, pues muy consternados, por la pérdida, de un gran amigo ciclista, afortunadamente, pues murió, haciendo lo que más amaba, y fue haciendo ciclismo, así que, muchos saludos a la familia, y especialmente, a Jorge Mateo, al patojo malcriado, como lo decimos, cariñosamente, muchas gracias, y saludos a ellos, nos vamos despidiendo, pasen una feliz noche, y nos vemos en la próxima. chau está. chau está. chau está. Gracias.